Hace ya un tiempo que no traemos una laptop al canal, pero esta en lo particular es bastante especial porque pasará a ser mi laptop personal. Acer me ha dado esta laptop para traerla al canal y ya le ha estado dando muchísimo uso, sobre todo para contenido multimedia, series y tengo alguno que otro juego instalado como Teamfight Tactics, LOL y Valorant. Pero esta no es toda su capacidad, así que si quieres conocer cuál es la potencia de esta laptop, quédate mirando este vídeo. Saludos a todos, yo soy Jenny Stryker y el día de hoy le vamos a estar haciendo la review a la Acer Nitro 5 con progresadores AMD Ryzen serie 4000 H. El diseño de esta laptop es precioso y sigue una línea muy similar a las otras laptops de la gama Acer Nitro. Todo el diseño está hecho de plástico mate y en la tapa superior podemos apreciar el logo de Acer en el centro. En los laterales podemos ver detalles en acabado similar al aluminio cepillado y una de las cosas que más llama la atención es que dice Nitro en letras rojas. En la parte de atrás se aprecia la salida de aire con detalles en rojo. Tiene un tamaño de 2.6 centímetros de alto por 36 centímetros de ancho por 26 centímetros de largo y un peso de 2.3 kilogramos. La Nitro 5 cuenta con una pantalla IPS de 15.6 pulgadas con resolución Full HD 1920 x 1080 y tiene una frecuencia de refrescamiento de 60 Hz. La pantalla tiene un buen ángulo de visión al ser IPS. Funciona bastante bien para el gaming. Tiene un brillo de 253 nits, un sRGB de 62% y un Adobe RGB de 46%. En las especificaciones tenemos el procesador AMD Ryzen 5 4600H de 6 núcleos 12 hilos a una frecuencia de 3 GHz hasta 4 GHz. Es un procesador increíble que te permitirá hacer múltiples tareas sin problema. Cuenta también con la tarjeta de video dedicada la GTX 1650 de 4 GB de VRAM. En la memoria RAM tenemos 16 GB de RAM de 3200 MHz que tiene además un slot disponible para expandir sin tener que retirar estos 16 GB que ya tiene. En almacenamiento tenemos un SSD de 512 GB M.2. Además tiene un slot adicional para un disco duro, así que puedes expandir el almacenamiento de forma muy cómoda. En el apartado de conectividad del lado derecho tenemos un puerto USB tipo A 3.0, un puerto USB tipo C generación 2 y un puerto HMI. Del lado izquierdo tenemos un conector 3.5 mm TRRS, dos puertos USB tipo A 3.0 y el conector RJ45 Ethernet. El teclado de esta portátil es full-size, es decir, tamaño completo. Lo que quiere decir es que cuenta con el pad numérico. Además, el layout es en español. Esto quiere decir que tiene la letra Ñ. Las teclas son bastante responsivas y como se trata de un portátil para juego, podemos ver que destaca el WASD. Las teclas están retroiluminadas LED RGB en color rojo. El trackpad está un poco hacia la izquierda, lo cual lo hace súper cómodo y además me parece que tiene un muy buen tamaño. Por supuesto, podemos hacer los gestos típicos de Windows. En el apartado sonido de esta laptop creo que es un poco más bajo de lo usual. Sin embargo, acá les voy a dejar una prueba de sonido. Como ya les comenté, esta laptop viene con un procesador AMD Ryzen de la serie 4000. Este procesador va sobrado para hacer tareas como edición de fotos, edición de vídeo, jugar videojuegos a 1080 Full HD. Además, también funciona bien en multitareas. Es una laptop que durante el tiempo que la he estado probando no he tenido problemas de ralentizaciones. Si utilizas programas como AutoCAD, Maya, Photoshop, cualquier programa de la Switch de Adobe te irá súper bien con esta laptop. Mientras no intentemos hacer renderizados pesados como 3D, incluso para hacer streaming de juegos competitivos te irá súper bien. Y bueno, en el gaming con esta GTX 1650 te va a ir sobrado para juegos competitivos, LoL, Counter Strike, Dota, Fortnite, Valorant y lo correremos fácil a más de 60 FPS. Aquí les dejaré una gráfica de cómo me fue en el rendimiento de esta laptop. Pueden pausar el vídeo para ver más detallado si hay algún juego que les interese. Una de las cosas en donde destaca más las laptops Acer es en el apartado de refrigeración. Además, el software NitroZen nos va a ayudar a monitorear nuestra computadora, ya que con él podemos controlar los ventiladores, medir la temperatura para así tener un mejor control de la refrigeración. Las grandes salidas de aire combinadas con el software NitroSense hacen la configuración ideal para obtener muy buenas temperaturas. Además, los procesadores AMD de por sí tienen un bajo consumo de energía. Las temperaturas alcanzadas en la configuración de NitroSense mientras jugaba Warzone en AutoFan alcanzaron los 90 grados en el CPU y 66 grados de temperatura en el GPU. En el modo Max Fan, el CPU alcanzó temperaturas de 75 grados, mientras que la GPU alcanzó temperaturas de 58 grados. Tenemos una batería de 57 watts horas que nos durará aproximadamente 11 horas viendo vídeos de YouTube y aproximadamente 2 horas de juego. Para un uso mixto entre jugar y hacer otras tareas puede durarnos entre 4 a 6 horas. Aunque siempre lo menciono en mi review, les recuerdo que todas las laptops gamers están diseñadas para utilizarse con el conector puesto. Y esto no malogra la batería, ya que al ser un sistema portátil y tan pequeño, habría que ponerle una batería gigante para que dure muchísimo mientras juegas. Así que si vas a jugar, te recomiendo conectarle el cable de poder para poder utilizar la PC a toda la potencia. La verdad es que es una laptop calidad-precio increíble que se le puede dar un montón de usos. En lo personal lo estaré utilizando como PC secundaria, ya que tengo una computadora principal que es la que utilizo la mayoría del tiempo. Pero me encanta tener esta opción que sé que me la puedo llevar de viaje y hacer distintas actividades con ella, como por ejemplo hacer el streaming de cocina. Así que es una muy buena opción portátil para hacer streaming en cualquier lugar. Esta laptop me parece una excelente opción gama media, ya que combina uno de los mejores procesadores gama media con una de las mejores tarjetas gráficas gama media, que son una excelente opción para que no te falte rendimiento en cualquiera de las actividades que desees realizar. Les estaré dejando el link de donde pueden conseguir la laptop en la descripción. Muchísimas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Además les estaré dejando por acá alguna otra review para que la vayan a chequear y por supuesto si pueden dejar un like y un comentario se los agradecería muchísimo. Además me pueden seguir en todas mis redes sociales que estoy como jennystryker y por supuesto también hago streams en Twitch a partir de las 8 pm casi todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!